Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Esto es un video, bueno, son dos, pero yo siempre los hago independientes porque no puedo hacer videos muy largos, a menos que sea de temas extensos Pero esto es algo muy sencillo y no quiero, no me llama mucho la atención grabar como dos, tres diferentes en un solo video y se alargaría mucho Entonces, lo mejor y preferiría que sea de forma independiente Entonces, este es un test de personalidad donde revela el mayor anhelo Bueno, realmente, no sé cómo se pronuncia, pero por ahí va Entonces, pues, va a descubrir el resultado de esto Entonces, vamos a iniciar Debe haber una imagen que tiene diferentes formas de verlo Entonces, es lo primero que se ve ante esto La primera imagen que vea, listo Yo lo voy a leer Nada de esto, también me voy a parar el video y leerlo Porque realmente, pues, no estoy así con mucho de garganta para ponerme en esas Entonces, pues Yo siempre tiendo en poner dos veces la imagen Bueno, entonces, me toca correr mucho esto Bueno, entonces Las respuestas, acá están Si vieras la cara del hombre Él es una persona que trabaja duro para ser respetada Y apreciada por todas las personas que conoces Por lo general Esto es bastante fácil para ti Porque eres bueno leyendo a la gente Y sabes qué versión de ti mismo puedes presentar Si quieres congraciarte con alguien Es una habilidad útil Y de ninguna manera él es falso Pero también puede hacer De tu vida se sienta como si fuera un rompecabezas Que nadie estaba preparado para resolver Lo que realmente necesitas del amor Es que entiendan Ahora La siguiente parte Es Si vieras al hombre El abrigo Eres una persona con una tristeza interior No digo que estés clínicamente deprimida Aunque podrías estarlo O que estés deprimida Aunque puedas Aunque también podrías estarlo Eres muy consciente del equilibrio Entre todas las cosas también Vida y muerte Felicidad y tristeza Inicio y finales Con una forma difícil de ver el mundo general Pero definitivamente te hace apreciar Incluso la hermosa generada En las cosas más pequeñas Lo que realmente necesita del amor Es aceptación Si vieras al bebé Es una persona que a menos siente impotente Y claro Él es un adulto Sabe cómo cuidarse y ganar sus facturas Pero la mayor parte del tiempo de siente Si estuviera Girando platos Esperando que todo derrumbe Te estreses con facilidad Sientes que no ver Y bueno Me viene a una persona curiosa Apasionada por la próxima vida ¿Por qué vivo actualmente? ¿También hay una religión? ¿Por qué practicas? Hay varios ¿También ninguna? Porque eres demasiado curioso Prometerte con alguna en particular En particular Cualquier caso motivado Conciencia y creencia Si vieras los dos asistentes Era una persona terca Enfocada en control Suena agotador Eso es probablemente Porque lo es todo su vida Sería mucho más fácil Sería Si fueran dos Porque al menos Habrían otra persona En la habitación Y sabía que se suponen Deben ir las cosas Bueno pues voy a dejar aquí Para Para arreglarme Porque debo salir Entonces Pueden leer por su cuenta Les recomiendo que Les recomiendo que Hagan bien el test Ser lo primero que se ve ¿Verdad? Usted ve la imagen Y lo primero que logre Ya Eso es Y ahí está Las respuestas Entonces Entonces Esto es todo Voy a dejar hasta aquí Nuevamente les digo Porque tengo que salir Aparte de eso Me tendré que perder Una clase Porque ya Pues En la primera clase Entonces Casi siempre Dejan tarea Y todo esto Tendré que estar Algo pendiente Tengo demasiada tarea Ya en básico Ya me toca También tarea Y pues Igual ya En esta clase Ya sé Cora la tarea Y también la pillase Como hice Entonces pues Entonces No siga más Me despido Chao